hola canda players y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos hoy vamos a ver analizar varias cositas nuevas se están filtrando de a poco va muy lento el tema filtraciones no sé qué está pasando pero como él se está guardando las cositas pero bueno vamos a hablar de varias cosas tenemos así un poquito de todo tenemos las posibles skins de la caja premium tenemos la caja aniversario algunos emotes nuevos algunas skins que son para la nueva mascota y alguna que otra cosita más así que vamos a ir viendo por arriba así que nada chicos no me enrollo más y vamos comenzando bueno empezamos con lo que habíamos visto en el vídeo anterior el tema de que iban a meter las skins míticas en su forma final así que bueno se confirma esto de que todas las skins de laboratorio imagino que sólo las que tengan siete niveles van a ser míticas a su nivel final imagino no creo que el de primera ya las metan o sea que sin mejorarlas queden como skins míticas lo cual bueno está interesante no le da un poco más de valor a lo que es cada skin pero bueno algo innecesario pero que bueno que se yo se aprecia que está bien no no molesta ni afecta en nada así que creo que está bien continuamos acá tenemos bueno el nuevo marco avatar de conquistador de bueno de los congresores de ley dominator o así de ace y el nuevo marco chicos eso sí el marco está muy muy bien tiene movimiento luces y está muy bonito la verdad me gusta mucho creo que sí está mucho mejor que el que estaba antes como ven ahí esos brillos que tienen me parecen muy buenos le da ese plus que necesita no obviamente un marco de conquistador demostrar de que sos conquistador brillando así con este marco creo que está muy muy bien no sé qué opinan ustedes los leo en los comentarios pasamos a lo siguiente chicos y el tema aniversario de puma era que tenemos un avatar y un marco que son obviamente del aniversario luego tenemos estas cositas acá no sé qué cargos serán pero son como creo yo que lo que tiene en la mano el emote es el logo del primer aniversario creo que es eso y no sé qué onda este mote pero a lo mejor tenga algo que ver con algún logro que tengamos de cada aniversario como saben siempre sale algún título de logro o algo así por cada aniversario y bueno creo que teniendo ese podríamos tener un emote que muestre ahí como un holograma de el primer aniversario o algo así no sé me lo estoy sacando del culo esta información porque bueno es lo que parece en cuanto a una cajita que va a ver de esta de este aniversario y demás vamos a tener estas esquinas de acá una de m4 una escarelle que vemos acá bastante bonita y una ump que también está muy muy linda así que pueden intentar ver qué onda si no tienen alguna de estas skins pues puede ser una buena oportunidad para poder sacar una de estas continuamos chicos acá tenemos algunos nuevos emotes los cuales me gustan bastante no porque son así hay como tres emotes de este estilo como cámara lenta lo cual está bastante bien algunos están un poquito cuidados o sea no cuidados sino que le faltan algunas animaciones como este último de acá que tira una una bala ahí lo vemos como ven ahí se ve un poquito cuidado pero la bala se llega a ver así que está bastante interesante me gusta luego tenemos algunos emotes estos con leones me llama mucho atención si serán con la mascota o no se ven muy bien luego tenemos este de acá hay uno que desaparece que es este que es what the fuck que onda con ese mote luego tenemos acá algunos que éste que va a mostrar ahora está confirmado que va a ser del nuevo traje bueno si no todavía no ahora les digo cuál este va a ser de un traje y ese también de los dos últimos outfit ya que tenemos algunos bailes nuevos que sólo podemos ver este de acá intuyo que alguno de estos será del pase de batalla así que ojito con eso que seguramente uno de estos emotes esté dentro de lo que es el próximo pase de batalla rp a 6 así que bueno ahí está el emote bastante largo me agrada me gusta cuando los emotes son largos porque no sé estaban mejores luego chicos caja premium como me rompen las pelotas con la caja premium loco todos los vídeos me comentan qué pasó con la caja premium no se sabe nada solamente tenemos esta información que alguna de estas tres akm puede estar dentro de la caja en mi opinión ojalá esté la gil y dragón o la akm piratas que creo que son más siete mares o así se llamaba el m24 a no existen siete males ahí está cualquiera de estos dos creo que están muy bien además este akm creo que no sé si se puede todavía se le pueden poner en su forma dorada así que estaría interesante que esté una de esas pasando a otras cositas de mostrar cada una nueva ilustración que tenemos del próximo ultimate outfit a no perdón x suite ok y como vemos el león está ahí de fondo así que el león se confirma lo de los emotes que yo dije que bueno pues es de la mascota a lo mejor si en esta ruleta esté también el tema de la mascota o no porque bueno que se yo como vemos tiene como hay una similitud así que bueno básicamente este es una imagen mejorada no porque se ve bastante bien ya el próximo ultimate outfit perdón x suite me confundo coño próximo x suite que está bastante bueno vemos ahí la caja de eliminación del arma el arma ya la vimos en 25 vídeos anteriores la mostré así que pueden ir a verla y por último bueno lo de la mascota que acá está todos sus emotes como ven se ve que es un león así que ojo con eso y el detallito es que tiene dos outfits este traje dos skins que acá le voy a hacer un poquito zoom para que la puedan ver así que bueno tendríamos dos skins más la skin base del león me gusta la del león blanco me parece muy god la otra no llego distinguir bien qué es pero bueno el blanco tiene como una armadura y obviamente es un león blanco me parece muy buena muy top así que ojito con eso y recuerden que las mascotas y vienen en ruletas aparte son muy fácil de sacarlas yo en una ruleta tienen vídeo por ahí creo que saqué dos mascotas en una ruleta y que como what the fuck así que ya saben chicos dicho eso nada déjenme los comentarios que opinan de todo esto en mi opinión se vienen cositas muy buenas en el juego así que nada simplemente quiero ver su opinión que esperan de la caja premium que faltan filtrarse las skins y que se confirme cuál va a ser la skin de laboratorio que va a estar en esa caja que espero llegar con las cajitas premium porque ya me estoy quedando corto así que nada chicos los veo en los comentarios me despido bye bye gracias 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 Gracias.